Buenas gente, estamos aquí en un vídeo donde vamos a desmontar también un poquito todo este clickbait que ha habido y toda esta manipulación. Voy a explicarme. Vamos a ir por partes, como dijo ya Gerdis Tripator, gracias a Sori Onemi, que es un crack, que es el que me ha abierto los ojos sobre esto. Y entonces, bueno, en fin, se ha montado una porque es lo que tiene que hacerse la víctima y querer llorar y llorar y llorar y no apichugar con las cosas que uno hace, es lo que tiene. Pero bueno, lo primero de todo, primero vamos a hablar del Come Plátanos, este. Este ha hecho un vídeo, sobre todo esto para ganar dinero, evidentemente que tal. Vale, esto es una partida que está reaccionada, vale, aquí os dejaré el directo, vale, se llama, seguimos retratando a esta comunidad, Zotaco y B-Queen, vale. Y entonces, atención, vale, es el último Kuehle que le acaban de esto, es un Hillbilly, vale, y atención que este tío me hace un vídeo dando lecciones de moralidad, vale. Atención a lo que va a hacer, esta partida se tiró toda la partida insultando a la gente, atención ahí. Y ahora mira. ¡Quita, quita, quita! Me cago en tu puta madre, hijo de la gran puta, y en tu puto muerto, su puta madre normal, tío. Pero este chico no insultaba, ¿no? Sí, sí que insulta, sí. Vale. A mí me parece, me parece, me parece, me parece muy bien todo, ¿no? Pero insultar no estaba mal, Cienfogos. Claro, exactamente. Ah, no, perdona, que esto es como, como la cuenta de Siben, Siben, su cuenta está inyectada, es malo, pero tu amigo, en serio, está de puta madre. Perdona, es que yo estaba yo conmigo. Claro, exactamente, según con quien sea, insultar es malo, este tío no para de insultar a la gente, ¿vale? Pero si lo hago yo, soy malo, pero si es amigo mío, es bueno. Siben tiene una cuenta inyectada, es malo. El richineo tiene una cuenta inyectada, es bueno, como me da dinero y tal, ¿no? ¿Vale? ¿Qué cosas, ah? A ver si sigue. Puto retrasado de los cojones, hermano. Ahí lo tienes. A lo mejor el retrasado eres tú, en ir en la misma dirección que ha ido él, y no cubrirte cuando viene un puto gilbili, meterte en una puta nave espacial y te metes por aquí, ¿sabes? A lo mejor también, ¿no? Digo yo. Puto retrasado de los cojones, tío. Qué asco de peña, de verdad. Es que ¿para qué rescato al puto subnormal este? O sea, vamos, lo está poniendo fino, ¿eh? Esco de peña, tío. Diga, cinco palabras, cuatro son insultos. Puto subnormal es de mierda, tronco. Y en toda la partida estaba todo el rato insultando. Bueno, le estuve en un análisis de cuatro o cinco partidas y estaba todo el rato insultando, ¿vale? O sea, que, en fin. A mí me da igual que insulte, porque yo puedo entender que esa es la personalidad de uno, aunque la gente no lo crea. Hay gente que se puede expresar así, ¡Ah, vaya gilipollas, es un normal, repara, y tal, no sé qué! A mí personalmente me da igual. Lo que critico son las dobles moralidades de esta gente. Que es, si estás en mi lado, lo aceptamos, si estás en el lado contrario, nos hacemos la víctima. Eso es lo que me molesta, ¿vale? Y luego, sobre todo, este, el oportunista este, que se va a hacer ahora un vídeo, que tal, que no sé qué. ¿Vale? Que, por cierto, ahora se lo voy a tirar por difamación, por supuesto, claro. Pero bueno. Es que lo sabía. Lo sabía perfectamente. Pero yo creía que tú eras mal hablado, pero... A ver, yo soy un mecánico, yo lo reconozco, pero también es verdad que yo lo hago con mi salcarmo. Salcasmo, perdón. No siempre. O sea, yo tengo salcarmo. Este tío no tiene salcarmo ninguno. Te se está cagando en todo. ¿Vale? Sí, sí. Y a la velocidad que viene, y con la mierda de hitbox que tiene el tío este, con el lag que lleva. Digo, me la va. El lag que lleva. ¿Por qué llora tanto, tío? Madre mía. ¿Por qué son todos iguales? Por la cara. Digo, ya verás tú. Y el otro, el otro... ¿Le has visto que me tanqueas o algo? Pues lo mismo. ¿Vale? O sea, ahí está. ¿Vale? Para que veáis, pues eso, ¿no? Bueno. Bien, eso es una parte. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a otra parte que es donde... Me han cogido, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, ¿vale? Vamos a ir un poquito por partes, ¿vale? Y vamos a un poquito también poner en contexto, porque los contextos para mí son muy importantes en las situaciones, ¿vale? Bien. Lo primero de todo, ¿vale? Las personas del otro lado que dicen que no generan odio, ni están pendientes de nada, ni nada, ¿vale? En mi Discord, yo no tengo casi ratas, ¿vale? De hecho, tendrán seguramente más ratas que seguidores, ¿vale? Están todo el rato, pues, aquí pendientes para coger y tal, ¿vale? Entonces, un pavo o pavos de su lado, que evidentemente no quieren generar odio y son gente muy tranquila, que solo están haciendo contenido y todo eso buen rollo, están viéndote el vídeo para ver si sueltas algo y, entonces, coger y manipular la situación, ¿no? Entonces, bueno, como ahora, esto es el click que se ha puesto, ¿vale? Y este, buen rollo, ¿vale? Y esto es para coger este, ¿sabes? Yo soy este, miento, vamos a coger el tal, porque, claro, estamos hablando de que, claro, de que si ven como hace estos vídeos, genera odio, ¿vale? Y su amigo, el Richie Mecánica, con su cuenta inyectada, pues, fíjate como está todo tal, ¿vale? Pues, entonces, claro, entonces yo digo, coño, si tú me tiras mi cuenta inyectada, porque soy hacker, pero tienes a tu mayor suscriptor que tiene la cuenta inyectada y no se la tiras, y en cambio vas a dar lecciones de que hay que acabar con los hackers, pero como este me da dinero, no, el otro sí, pues, tío, puede ser que a lo mejor esta persona, en este caso, si ven, se le pudiese ir la pinza y decirle, tío, ¿qué coño estás haciendo? Eres un puto retrasado, pan, ¿vale? Y algún juego dirá, no, con la violencia no se soluciona tal, o sea, vamos a ver, tío, es que como se nota que vivís en los mundos de yuppie, me gustaría poneros una cámara a cada uno, ¿vale? Es lo que estamos diciendo, que dan ganas de hacer eso, ¿vale? Y entonces viene todo esto. ¿Estos los cofres del mapa o qué? ¿Eh? Pero ¿sabéis qué pasa, Taker? Que este suelta pasta aquí. Exactamente. Entonces, claro, entonces es amigo. Este genera odio, le tiramos la cuenta. Eso es. Y este, buen rollo. Exactamente. Y esto es para coger este, ¿sabes? Entonces, en este contexto, dice, yo soy este, voy a la gamet y le hago así, le engancho del cuello, le engancho yo las piernas y nos lo llevamos. Exactamente. Le sacamos fuera, le ponemos en el tal y le decimos, ¿ahora qué? Claro, exactamente. Claro, ¿ahora qué pasa? Exactamente. Lo que estás haciendo, ¿qué pasa? Pedimos explicaciones, claro. ¿Ahora qué? Sin vergüenza. Claro, exactamente. ¿Me entiendes? Sin vergüenza, claro. Estás criticando, estás tirando cuentas a Siben porque están inyectadas, pero tienes un tío inyectado, pero como te da dinero, tal, ¿sabes? ¿Me entendéis el contexto? Pero evidentemente eso nos haría que somos muy malas personas. Pero tirar cuentas y luego al otro tenerle que tal, eso es de ser buena persona. Eso es, ¿vale? Entonces, en fin. La Gammergy debería ser el mes que viene. La Gammergy. No creo que vaya en esta gente. Este, seguro que vas. Este es un chulo, putas. Y te digo una cosa. Gracias de todo. Como vaya, como vaya me va a encontrar, exactamente. Porque la otra Gammergy me llamó cobarde, cuando luego vino, me llamó cobarde porque no fui a hablar con él después de hacerle tantos vídeos y que no tuve cojones a tal. Entonces me va a encontrar, claro. Te voy a pedir explicaciones a la cara. Tú y yo. A ver qué pasa. A mí los chimpancés que tienes alrededor me los quito. Yo no necesito a nadie. Tú y yo. Eso es a lo que yo me refería. ¿Vale? Bien. Ya te lo digo yo. Venga. Vale. Ahora nos podemos hablar de la partida. ¿Vale? ¿Qué cogen? Te cogen este extracto. ¿Vale? Bien. Ahora. Bueno, a ver. Si tiene sentido. Estamos hablando de la partida. ¿Vale? Hablamos de la partida. ¿Vale? Y todo esto viene por una pregunta que nos hizo Tucker. ¿Vale? Que podéis ver el chat. Me imagino que tú cuando le das aquí al chat. ¿No? ¿No parece? ¿No? No. Qué pena. ¿Vale? Pero bueno. Entonces, pues nada. Uh, perdón. ¿Vale? Entonces. Entonces. Entonces esto sigue. Esto sigue. ¿Vale? Y entonces en todo esto que estamos hablando. Porque estamos hablando de lo que estamos hablando. Gente que está jodiendo de verdad. De forma rastrera. Cuando luego tapa otro. Tú imagínate que tienes dos amigos. ¿Vale? Uno. Es un asesino en serie. Y el otro también. La diferencia entre ellos. Es que uno. No le caes bien. Y te está haciendo hate. Según ellos. No le hate. Y otro. Es amigo tuyo. Entonces tú. A este le denuncias. Pero a este no. Pues entonces lo normal es que este se cabree. Y a lo mejor te diga alguna cosilla. ¿Qué tal? O es. O es. O no mola. ¿No? Entonces ahora. Un chaval que se llama soviético. ¿Vale? ¿Qué quieres que te diga Homero? En mi barrio. Por menos. Se meten de hostias. Efectivamente. ¿Vale? Y claro. Aquí esto no lo tomamos. Es que estamos generando odio. Estamos generando violencia. Yo no sé en qué mundo vivís. No sé en qué mundo habéis vivido. No sé dónde creéis que estáis. Pero tú vas por los barrios con esta actitud. Y con la mía. Y te las llevas. Y te las llevas muchas. Y no estoy justificando nada. Estoy contando la realidad. Y el que se quiere hacer. Ay no. La violencia. No sé qué. Tal. Sois una banda de retrasado mentira. Que no sabéis ni dónde vivís. ¿Vale? Que levante la mano el que no ha tenido alguna movida. Que no le ha pasado alguna cosa. En fin. Pero bueno. Vaya tela. Pero bueno. Sigue la cosa ¿no? En ese barrio nos hemos criado todos. Exactamente. Los que ya tenemos unos añitos. Eso es. Pero en el barrio de hoy en día. Del Wario Walk. Exactamente. Esto se apoya con dinero. Eso es. ¿Vale? Exactamente. Cierto es que Pasapos de Bajos era original. Pero. Aquí está hablando el Killer. ¿Vale? Una jugada. ¿Buscas abogado? Y el otro el Samagel te dice. ¿Buscas abogado? Porque el tío es abogado. ¿Vale? Pero lo hace es broma. ¿Vale? Cierto era original. Que el Chucky. Como que pequeñito. Pasa bajo palet. Te sigue con su película del Chucky. ¿Vale? Eso no puede seguir así. A mí Samagel. Me encantaría denunciar a Twitch. ¿Vale? Aquí hablo lo de Twitch. Lo que más pasa con Twitch y tal. Que la verdad que no lo entiendo y tal. Pero bueno. Porque lo mismo que me han hecho. No tiene ningún sentido. No tengo una. No tengo una. No tengo una. Esta oficial de Twitch. ¿Correcto? Twitch diciéndome que estoy baneado. Exactamente. Y por ahí van diciendo que yo estoy baneado por odio. ¿Vale? O sea. En fin. Las mentiras valen. Las manipulaciones valen. Pero la verdad no. ¿Vale? ¿Me entiendes? Y todo lo que ha ocurrido con todo. Es muy raro. Yo sé que. Sí, no se va a hacer nada. Que nos follan. Y entonces ahora él le está preguntando a Samagel. Que es abogado. ¿Vale? Que se sabe las normas. Le está preguntando. Eximen una cosa. ¿Vale a esa torta o un puñetazo en plan? Samagel lo que está diciendo es que si tú vas a un tío y tú le pegas una hostia y no hay heridas. Simplemente es una hostia. ¿Vale? Dice que la multa son de 30 a 50 euros. Es lo que está diciendo Samagel. Se está dictando lo que es la ley. No está diciendo. Oye, dale una hostia que solo son 50 euros. ¿Vale? Ni se está promoviendo aquí absolutamente nada. Simplemente el tío te está informando. Y entonces yo ahora cuento un caso que estuve viendo un TikTok de un Puertas. Y aquí lo vais a ver. El otro día vi un TikTok. También son 30 pagos. De un tío de que dijo que el tío era portero. Portero de discoteca. ¿Vale? Era portero de discoteca. ¿Vale? Le vendió un 5. 5, ¿eh? Sí. Dice que al primero le metió una hostia. Vamos. Que lo dejó seco. Seco. A otro le metió un no sé cuánto. Le tiraron al suelo. Como son 5. Claro. Le empezaron a patear. Exactamente. ¿Vale? Vale. Bien. Encima le denunciaron. Correcto. ¿Vale? Bien. Como él tenía heridas leves. No podía denunciar y defenderse. Y como el que le dio. Le partió. Le partió las muelas y le dio no sé qué. Tuvo que pagar. Exactamente. O sea. ¿Vale? O sea es lo que estamos hablando de daño. Y estoy contando un caso. Y ahora hablamos también del señor mayor este. Que se defendió en su casa. ¿Vale? Y tal. Este es el nivel que estamos. Exactamente. Por la gracia no me sorprendo. ¿Vale? Porque en fin. Ya sabes. La apostilla. Como lo que se va a estar aquí. Coño. El señor este que entró en el pavo. Que le atacó con una motosierra. Se defendió. Que le metió dos tiras cazos. Supuestamente va a la cárcel y tiene que pagar. Exactamente. Va a ir a la cárcel. O sea. Hola. Exactamente. En fin. ¿Vale? Bien. Y ahora digo una cosa. A continuación. De lo que estamos hablando. ¿Vale? Que va todo a colación. ¿Vale? Es porque claro. Es muy fácil coger ese cacho. Pero luego hay que ver todo. Porque todo está en la misma conversación. Porque está todo hilado. ¿Vale? Entonces es muy importante los contextos. No el coger el clip y decir. Mira. Humero. Tendría no sé qué. ¿Sabes? Médicos. Hospital y tal. Por medio. Claro. Claro. Por eso. Por eso. Y entonces aquí Samagel está diciendo. Que si hay médicos de por medio. Es cuando ya es un lío. Por eso. Por eso. Bueno. Un puñetazo al estómago no hace apenas daño. Te deja un poco sin aire. A ver. Yo a un puñetazo no le metería. Yo solo le arrancaría la cabeza. Y aquí le digo que yo le arrancaría la cabeza. ¿Vale? Humero. ¿Por qué dices esto? Y subes ahora el vídeo. ¿Qué tal? Seguir viendo. ¿Sabes? Nos estamos riendo. Porque es una broma. Porque realmente no es. ¿Sabes? Yo a este le arrancaría la cabeza. Ja, ja, ja. ¿Vale? Pero parece que hay que explicarlo todo. ¿Vale? Vamos a un hospital. Directo al centro de cementerio. Exactamente. Se va directamente al agujero, ¿sabes? Es broma. ¿Vale? Escuchar. ¿Vale? Escuchar. No te haya pasado. El estómago no hace apenas daño. Te deja un poco sin aire. A ver. Yo a un puñetazo no le metería. Yo solo le arrancaría la cabeza. Es que... No te haya pasado al hospital. Directo al centro de cementerio. Exactamente. Se va directamente al agujero, ¿sabes? La verdad. Es broma, pero... Es broma. Todo esto es broma. Pero que me refiero a que es lo que dan ganas. O sea, yo digo, yo vamos... O sea, no sé. ¿Lo ves? Todo es broma, pero es lo que dan ganas. Esta parte... Esta parte no interesaba, ¿verdad? El señor del clip. ¿Vale? Esta parte no interesaba. ¿No? ¿Vale? Todo esto es lo que dan ganas de hacer por su comportamiento. Porque si hubiera dado la cara en X momentos, todo se hubiera podido hablar o no. O llegaron a una discusión o lo que sea. Pero bueno, se podría ver tal. Pero este tío va por el stream. Jijijiji. Y por detrás está haciendo todo lo que está haciendo con todo lo que está haciendo. Defendiendo al otro agujetal, el otro que con la cuenta inyectada. ¿Vale? Entonces, la gente común que entienda esto... Yo no estoy abogando por la violencia. ¿Vale? No estoy diciendo que haya que ir por la vida dándose de hostias por todo ni por tal. Pero si tú estás intentando... Es verdad que te puedes equivocar con tus malas formas, con tu tal, con lo que tú quieras y tal. Pero al final, coño, cuando tú estás de mal rollo con la gente, tú estás tirando mierda. A ver si vamos a ver si ahora voy a ser el primer tío de la historia que ha tenido una movida con alguien. Le está soltando mierda. El otro estará soltando mierda por mí, por la espalda. Por supuesto. Como un cobarde. ¿Vale? Pero que es exactamente lo mismo. La diferencia es que yo voy de cara. ¿Vale? Y entonces eso me hace ser el malo y él es el bueno. Que te deje ir por detrás, no me está llamando de todo. ¿No? En fin. ¿Sabes? Ya lo dijo Socrates en la esta. ¿Sabes? Me pone fino. Como es normal. Yo no... Yo es que eso tampoco lo doy tal. Lo entiendo. Tío. Si tú me estás jodiendo, pues yo te jodo a ti. O sea, tú me insultas, yo te insulto. Lo que hizo Reo por la espalda también con el mensaje al tío ese que tal. Si es que es lo normal. ¿Vale? Entonces, si tú estás en eso y el tío sigue y encima se está riendo de ti y te ha haciendo este tipo de cosas, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Vamos a poner la otra mejilla siempre y vamos a hacer aquí esto un cachondeo? Pues tío, va a ser que no. Entonces, coño, todo esto es en ese contexto. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí los ofendiditos se hacen la historia. Pero vale. Ahora voy a poner una cosa, ¿vale? Que me ha hecho mucha gracia. Y es... ¿Qué significa esto, gente? ¿Cómo tomamos esto? Un segundito. Es que lo tengo por aquí. Claro, que son tantas cosas, tío. Ya sabéis que yo lo tengo todo siempre súper preparado, ¿vale? A ver. Aquí. Mira. Vale. Esta es la Big Queen esta, ¿vale? La otra oveja. Otra oveja ahí de la mecánica, ¿vale? ¿De cuántas plataformas tiene que ser baneado para darse cuenta de lo que hace? No está bien. Y dice el otro, mira, ¿eh? ¿A qué suena esto, gente? Los malos somos nosotros, pero los que se quedan sin canales y cuentas de DVD son ellos. Y ponen unas gafas como... ¿Qué pro soy? Esto se llama chulería y provocación. Cuando tú tienes chulería y provocación, puedes provocar algo. ¿Me explico lo que te digo? Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás entrando en el juego. ¿Vale? La diferencia es que yo te saco dos metros y te saco cien kilos. ¿Vale? Y no nos sacamos las victimitas. Ay, pobrecito, tal, el humero, quejate de la violencia y tal. ¿Esto qué es? Yo con todos mis respetos. Pero esto en la cara, a mí este tío no me lo dice. No se ríe de mí. Me dice, joder, tío, que te has quedado sin cuenta. No tiene cojones a hacerlo. Pero realmente lo está haciendo. ¿Y cómo lo está haciendo? ¿Esto qué es? Cuando enseñé los tuits del otro día, ¿eh? Riéndose cuando quitaba las cuentas y tal. ¿Eso qué es? Eso es provocar, hacerte el chulito. Todo, el creído, eso sí, todo desde tu casa. Porque luego cuando Siben fue para allá, que por cierto, están diciendo que nosotros en la Gamers y fuimos para buscar bronca. ¿Hola? Es verdad que Siben, yo le dije que no hablase, pero fue a hablar y fue súper educado. Y este le temblaba la voz. De verdad. El nivel de victimismo y de estupidez es increíble. ¿Vale? Así que entonces, ¿qué hacemos, chicos? ¿Qué pasa, tío? ¿Eh? ¿Nos lo cogemos todo con papel de fumar de lo que queremos? Yo lo que digo es que cuando tú juegas como está jugando él, que es jugar por la espalda, sucio, mensajitos sublimes, siempre mensajitos, siempre tal, siempre no sé cuánto, nunca dar la cara, ser un puto cobarde, comportarte como lo que es. A mí me parece que es algo muy triste, ¿vale? Esto lo entiendo con 10 años. Tiene 40 años. A mí me critican que tengo un montón de años y que no sé qué. Yo tendré la boca muy, muy mal hablada. Es cierto. Pero, tío, yo voy de frente. Yo cogí al otaku, le metí en el directo y le dije lo que tenía que decirle y le mandé a tomar por culo. Y esta gente va todo por detrás y todo por tal. ¿Vale? Así que esto está manipulado. Pero, de verdad, su comportamiento, lo que dan ganas es de hacer lo que hemos dicho. Ir a la Gammergy y explicarle cuatro cosas. Es lo que da ganas por su comportamiento. No estamos diciendo que lo vamos a hacer ni que vamos a tal. De hecho, yo ya te digo que yo de la Gammergy yo no voy a ir. Eso ya lo digo. ¿Vale? No porque no merece la pena. ¿Para qué? ¿Para que se haga mal la víctima aquí el retrasado este? No me suena la polla. No, no, no me interesa. ¿Sabes? No voy a conseguir nada. ¿Sabes? Yo solo iría si la gente quisiera verme. Es la única manera. Nada más. ¿Vale? Así que vamos a dejar ya de hacernos la victimita. Vamos a dejar de todo. ¿Vale? Es muy fácil coger extractos, manipularlos que tal. Y, por cierto, esto es gracias a Soromía Nemi. ¿Vale? Que además voy a leer su mensaje porque me ha parecido muy curioso. ¿Vale? Y se agradece mucho. Como se nota que las neuronas están ahí funcionando bien. Y se agradece mucho. ¿Vale? Y, en fin. A ver. Un segundito. Un segundito. Que. Que la hemos moldado aquí. A ver. Vale. A ver, a ver, a ver. Dice, buenos días, gente bonica. Estas cosas no tienen mucho sentido, sinceramente. Se me entienda. Además de poner un corte de un vídeo con mala intención, editado y que empieza en un punto concreto, cogido con pinzas. Claro, no el extracto que es donde estamos viniendo. ¿Sabes? ¿Cómo puede él y comentarios afirmar que se amenaza en un vídeo en el que al final de él mismo se dice que es una broma y hay risas? Y se dice que es lo que daría ganas. Correcto. ¿Vale? Denotando que eso, que así, en ese mismo vídeo, que no hay ninguna intención de hacerlo porque para una persona normal no es algo correcto. Creo que falta de comprensión de lo que se lee y se oye y menos interpretación subjetiva. Exactamente. ¿Vale? Así que, para no querer generar odio, bien que cogéis lo que os interese y lo ponéis. ¿Vale? Así que, nada, chicos, yo más no puedo explicar. Ya me he explicado bastante bien y, bueno, pues es una pena que se llegue a esto y que tenga que ser esto y tal y eso y, en fin. Pero, bueno, chicos, es lo que hay y nada. Y, por cierto, aquellos retrasados que seguís diciendo que todo esto es por cómo juega, sois tontos y no os enteráis de dónde va la pinza. No os enteráis. Todo esto es porque una persona, que en este caso es un streamer, es un referente, es un influencer, es alguien que influye en la gente que tal, os está mintiendo y engañando a todo el mundo. Yo voy por ahí, no por su forma de jugar. Que juegue como quiera. Lo sigo diciendo. Que juegue como quiera. Solo jugando como juega, solo jugando como juega, siempre serás un puto inútil. Y aquí tenéis el ejemplo. Y solo puedes jugar contra paquetes. Este tío contra gente buena no haría ningún cuelgue. ¿Vale? Así que, por nada, pues eso. Gracias por ver el vídeo. Perdonad por todo este jaleo que tal, pero vamos. Y nada, ahora voy a intentar denunciar el vídeo de aquí, del Mecánicas, ¿vale? Por difamación, porque, en fin. Así que nada, un besito, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale, chicos? Hasta luego.